Hoy se realizó en Valledupar la presentación de los nuevos Acuerdos Nacionales de Mínimos de Construcción de Paz Territorial elaborados por la Comisión Nacional de Conciliación, entidad de la Iglesia Católica, que lidera los diálogos de paz con todos los actores armados. Han sido una elaboración básica desde abajo, por así decirlo. No ha sido simplemente de propuestas académicas, sino de lo que la gente ha experimentado que es básico y necesario. Por ejemplo, para la paz, tenemos la vivienda digna. Es algo que no es ideológico ni nada, sino que es lo que son bases necesarias para la paz. Entonces, se fueron elaborando, se presentaron al gobierno anterior, de hecho se llevaron al diálogo de paz de La Habana, como un insumo, para que ellos lo estuvieran allá. Y ahora se vuelven a presentar, ya enriquecidos con las nuevas condiciones. Se da un ejemplo allí que es claro. De pronto, antes la violencia de los grupos armados ilegales se veía más en el sector del campo. Hoy en día vemos que en la ciudad ya eso está apareciendo. O que ya no es solamente el macrotráfico, sino el microtráfico, que está afectando la convivencia ciudadana. Entonces, se ven una serie de elementos que son necesarios tener en cuenta. Por parte del Estado, por supuesto, y por parte del Estado no hablo solamente del presidente de la República, sino en las regiones. Por ejemplo, al presidente le queda mucha importancia a los diálogos regionales, al trabajo en las regiones. No es lo mismo una región que otra. Ya lo vimos en las elecciones. Uno veía unas regiones con unas características muy propias en votación. Y cuando se dice en votación, muchas veces se dice también, pues, qué estaba pasando allí, qué necesidades hay allí, que no se veían satisfechas por el establecimiento. Entonces, eso es lo básico. En este momento, entonces, están construyendo, finalizando la construcción de los nuevos mínimos, habiendo escuchado a mucha gente, como decía el Padre Jesús, sí, de pronto hubo algunas falencias en algunas escuchas, no lo dejamos de reconocer, pero son cosas básicas que tendrán que servir ahora para los diálogos con los nuevos grupos que entren verdaderamente en este proceso. El ELN, los grupos armados residuales, todo el clan del Golfo, en fin, porque se quiere dialogar con todos en diferentes, digamos, niveles. No es lo mismo con un grupo armado insurgente, con el ELN, que con un grupo, digamos, más delincuencial, por así decirlo. Yo estoy muy optimista. Esa es la palabra. Yo creo que es una necesidad sentida. De alguna manera, algunos de los grupos que van a entrar en diálogo, pues, mucho de su discurso puede ser representado también, de alguna manera, en el gobierno Petro, ¿cierto? O sea, muchas de las cosas que estaban pidiendo, él las está ofreciendo, pues, ya, desde el gobierno. Entonces, podemos decir que se les quita mucha parte del discurso, no todo, porque persiste el gran problema del narcotráfico, ¿cierto? Que vamos a ver cómo lo enfrenta. Para mí, el narcotráfico y la corrupción son los grandes desafíos, pero el narcotráfico sigue calando en todas las regiones. ¿Cómo lo va él a afrontar? Él ha hablado del tema de la legalización, ¿cierto? Del consumo, por ejemplo. Pero la legalización del consumo no quita el problema de base, que es el tráfico al exterior, ¿cierto? Que en muchas regiones están... Y ese punto todavía no aparece tan claro. Él descarta, pues, el glifosato para acabarlo, pero también la erradicación manual tiene grandes problemas en las regiones, donde hay grupos armados, ¿cierto? Entonces, son muchos problemas. Tienen muchos problemas para resolver, pero tiene un discurso social que era el grupo de los grupos armados insurgentes. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.